Porque malos elementos de la policía, fiscales, jueces, están involucrados en mafias. Debido a la corrupción, no tenemos seguridad jurídica, porque en el Perú se falsifica todo y a nadie le importa. Debido a la corrupción, tenemos problemas en el sistema de salud, porque las medicinas se sobrevaloran, porque las chispitas que le llegan a los niños no le llegan a los tiempos que se requieren. Les quiero poner un caso particular, solo uno, para tener idea del impacto que esto puede tener. A fines del año pasado, la Contraloría identificó en el proyecto del Gaseoducto del Sur, irregularidades por 136 millones de dólares. 136 millones de dólares en irregularidades en un solo caso. Con esa plata, hubiésemos podido conectar a 30.000 familias en el Perú con agua potable y alcantarillada. 30.000 familias. Hubiésemos podido construir 3.500 pistas del tamaño de 100 metros. Hubiésemos podido construir 2.300 centros de salud bien equipados a nivel nacional. Y lo más doloroso es que con esa plata hubiésemos salvado la vida de 300 niños que el día de hoy tienen cáncer en el Perú. Por eso los corruptos no son solo delincuentes. Los corruptos son traidores a la patria y deberíamos de tratarlos como tal. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? De varias formas. Como les digo, la lista de la bandería es inmensa. Lo importante es la visión y el don. Primero, vamos a involucrar a la población. La población tiene las ganas de apoyar al Estado y no sentir y solo observar que el Poder Judicial y el Ministerio Público lo pueden hacer todo. Y por esa razón vamos a crear un sistema de recompensas. Así como en los años 90 se creó un sistema de recompensas para identificar a terroristas, que fue muy exitoso, nosotros también vamos a crear un sistema de recompensas en donde todos los peruanos que denuncien casos de corrupción van a tener incentivos. Siempre y cuando tengan evidencia. Tenemos que empoderar a la gente para que nos apoyen, para que trabajemos juntos contra la corrupción. Pero eso no es suficiente. Tenemos que modernizar y fortalecer todas las entidades del Estado que el día de hoy luchan contra la corrupción y que paradójicamente son aquellas entidades que peor percepción tienen en lucha contra la corrupción. Y quiero comenzar por la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que fortalecer su capacidad de investigación e inteligencia. A través de la investigación y la inteligencia vamos a poder dar un golpe muy duro a la corrupción. Yo les quiero recordar un caso muy emblemático que es el caso Villacoc del año 1985. En ese caso cayeron jueces, fiscales, empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas, inclusive gente de la sociedad civil que nadie podía pensarlo. Y cayeron porque 200 personas, 200 efectivos de la Policía Nacional que en ese momento se llamaba la PIP lograron desbaratar esta red, este crimen organizado. En esa época, en 1985, habían 15.000 efectivos haciendo investigación. ¿Saben cuántos tenemos al día de hoy? Solo 4.000. Hemos pasado de 15.000 a 4.000. Y ustedes se preguntarán ¿y por qué eso ocurre en el Perú? Yo les voy a dar la respuesta. Eso ocurre porque al sistema no le conviene fortalecer la investigación de la Policía Nacional. Porque los primeros que van a caer son algunos de ellos. Como pasó en el 85. Nosotros vamos a fortalecer a la Policía Nacional. Y vamos a hacer lo que era y más. Más allá de la Policía Nacional tenemos que promover cambios normativos en el Ministerio Público. Y son muchos. Pero le voy a mencionar uno. La independencia de los fiscales. Lo que ocurre hoy día en el Perú es que cuando un fiscal recibe un caso por arte de magia al día siguiente lo removieron de puesto. por razones que nadie puede explicar. Nosotros tenemos que darle autonomía a los fiscales para que no sean manipulados y para que no reciban órdenes superiores. En el Poder Judicial vamos a promover también cambios normativos importantes. Uno de ellos quizás el más importante es cómo seleccionamos a nuestros jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura es el equivalente de una empresa como el Departamento de Recursos Humanos el que selecciona a los trabajadores. Si el Departamento de Recursos Humanos de una empresa no funciona bien ¿qué tipo de trabajadores va a tener esa empresa? El Poder Judicial es igual. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene ese deber y la pregunta es ¿tiene a los miembros adecuados? Yo no lo creo. Tenemos que cambiar el proceso de selección. Y en ese sentido nos vamos a adecuar y vamos a escuchar las propuestas de transparencia para poder mejorar la credibilidad y la representatividad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dentro del Poder Judicial sin embargo hay otro elemento fundamental que es el control interno. ¿Cómo controlamos a los jueces que actúan mal? Que finalmente es lo que genera esta insatisfacción en la población. Hay una oficina que se llama la OCMA. Yo soy economista y les digo que todo este tiempo ha sido bien complicado ponerme al día con todos los nombres y las nomenclaturas pero entiendo el concepto y la visión y eso es lo importante. Y en el caso de la OCMA tenemos un problema de conflicto de interés porque son los mismos jueces los que controlan a los mismos jueces. lo que vamos a hacer es vamos a transferir las responsabilidades de la OCMA a la nueva CNN y para que dentro de este cuerpo de gente con más credibilidad con más representatividad podamos elegir mejores jueces y fiscales y esto lo vamos a hacer promoviendo cambios normativos en coordinación con los otros poderes del Estado. Dentro del Poder Judicial si no enfrentamos otro gran problema que es la carga administrativa no vamos a poder implementar estos cambios. El día de hoy el Poder Judicial trabaja en un mundo que ya no existe y no hace uso de las tecnologías que disponemos para poder luchar contra la corrupción. Y les voy a nombrar un caso. Nosotros vamos a promover la expansión y la implementación de los expedientes digitales. El expediente digital va a incorporar todas las audiencias orales, escritas, los documentos, todo en formato digital y así vamos a simplificar los tiempos. Pero los tiempos de productividad del sistema no solo eso, los tiempos en los que se procesa a los corruptos también. Y eso es fundamental. Y el expediente digital no solo pensamos implementarlo y expandirlo dentro del Poder Judicial sino en toda la cadena del delito que va desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el INDE. y tener un expediente en toda esa cadena. Una entidad fundamental en la lucha contra la corrupción asumiendo que buena parte de la corrupción viene de las licitaciones de las obras públicas es la Contraloría. Y la Contraloría requiere más que ajustes pequeños un cambio de enfoque radical. Un cambio de enfoque radical. ¿Y eso qué significa? Pasar de la política reactiva a la política preventiva. La Contraloría al día de hoy es como el médico forense el que examina por qué se murió y cómo se murió. Y ahora lo que necesitamos es una Contraloría que se convierte en un médico que comience a tratar al paciente cuando todavía está vivo. Ese cambio de enfoque significa transferir los funcionarios de la Contraloría de hacer auditorías a posteriori a que sean parte de los equipos que hacen las licitaciones y que participan en el diseño. ¿Y eso cómo nos va a beneficiar como peruanos? De muchas formas. En primer lugar va a reducir los tiempos. Segundo va a ser que los funcionarios honestos firmen con tranquilidad que es lo que hoy día no tenemos. Hoy día tenemos funcionarios que tienen temor porque no están protegidos y también ese trabajo va a agilizar la ejecución de las obras porque la probabilidad de tachas y observaciones a los proyectos de licitación se van a reducir y eso va a mejorar la ejecución del gasto y los empleos y el crecimiento. y la buena noticia es que no requiere ningún aumento presupuestal y tampoco requiere ningún cambio en ninguna ley sino simplemente la decisión de un contralor que tenga las cosas claras y un contralor que sí quiera luchar contra la corrupción. Nada de esto sin embargo nada de esto será posible si estas entidades que estamos fortaleciendo que le estamos dando dientes no combinan entre ellos y no comparten la información. El problema que tenemos el día de hoy es que los expedientes que llegan al Poder Judicial llegan débiles sin toda la información que requieren es decir casos sólidos en donde los jueces puedan decidir rápido porque toda la evidencia está escrita. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a promover el intercambio de información entre la SDS la SUNAT la SUNAP migraciones la Policía Nacional y la Contraloría de toda la información que tengan y así no nos vamos a pasar la vida generando casos importantes y sólidos y vamos a promover la creación de protocolos y metodologías para que puedan compartir esta información. En tercer lugar como parte de la visión de la lucha contra la corrupción es que el sistema tiene que utilizar mecanismos de mercado modernos que el día de hoy existen en el mundo y que nos pueden ayudar a luchar contra la corrupción. Uno de ellos es el fideicomiso. Parte de la corrupción no sólo viene del gobierno nacional sino también de los gobiernos regionales provinciales y locales y la corrupción no sólo viene por el diezmo sino también viene por la verificación de la obra. Si utilizamos fideicomisos privados vamos a elevar la transparencia vamos a agilizar los tiempos en los que los programas en los que los proyectos de inversión pública se ejecutan vamos también a hacer que la calidad de las obras mejore vamos a promover el uso de fideicomisos para reducir la corrupción en los gobiernos regionales. Peruanos y peruanas yo a lo largo de estos últimos tiempos he escuchado varias veces que el presidente de la república no puede liderar la lucha contra la corrupción porque en el Perú existe el equilibrio de poderes y a mí me parece que el equilibrio de poderes es muy beneficioso para la democracia para el Perú pero no es cierto que el presidente de la república no pueda liderar la lucha contra la corrupción y yo quiero recordarles algo el presidente de la república es el que nomina al contralor ante el congreso el presidente de la república es el que designa a los procuradores la SUNAT y la SUNAR están subordinadas al presidente de la república el presidente de la república tiene la capacidad de liderar alianzas estratégicas por el bien de la nación con la superintendencia con el ministerio público así que no me digan que el presidente no puede liderar la lucha contra la corrupción porque si se puede el Perú no es el único caso en el mundo que tiene corrupción yo quiero que observen el mundo los peruanos a veces tengo la sensación que nos miramos solo a nosotros y no miramos el mundo miren casos como Yoya miren casos como el caso de Colombia y otros países en el mundo que han logrado reducir la corrupción con decisiones técnicas sin duda pero lo más importante es con decisiones políticas con las ganas y la convicción ningún gobierno ningún gobierno que en el pasado no haya luchado contra la corrupción no lo hará ahora ninguno porque sería un suicidio y no van a cometer suicidio solo con integridad solo con independencia cuando no le debes nada a nadie y con vocación se va a luchar contra la corrupción todos por el Perú y mi candidatura representan la convicción y las ganas de muchísimos peruanos de millones de peruanos que no solo están cansados sino que ahora quieren ser parte de la lucha contra la corrupción en el Perú en cada lugar que voy Arequipa Piura Cusco Puno Loreto Ucayali Ancash Lima Ica Tacna Tumbes siento que los peruanos están listos y quieren ser parte de la lucha contra la corrupción yo quiero dejarlos diciéndoles que nos merecemos un mejor país nos merecemos un país más decente nos merecemos un país en donde los presidentes no terminen con 3, 4, 5 casas necesitamos un país en donde los congresistas que no tenían un centavo antes de entrar al Congreso terminen siendo dueños de restaurantes y hoteles en provincias necesitamos presidentes que salgan con lo mismo que tenían o con menos de lo que peruanos yo soy peruano y paro a los corruptos muchísimas gracias vamos entonces a darle la palabra a Fernando Carvalho Julio Guzmán usted nos ha presentado una lista de varias instituciones que usted quiere reformar antes de entrar en el detalle sin embargo dijo que el sistema se opone a los cambios porque hay personas que se ven perjudicadas si hay cambios en el sistema quisiera por eso que nos aclare a que gana usted sistema y quienes son estas personas que se oponen a los cambios hay muchas entidades y decisiones en el proceso de por ejemplo construir una policía nacional con investigación y estos intereses vienen de todos lados y lo vemos todo el tiempo y lo que hemos estado en el Estado sabemos que realmente no existe una vocación porque tenemos una de las cosas que entendí cuando estuve en el Estado es que la corrupción no es la corrupción del funcionario con la empresa privada es la corrupción del funcionario que le da el 10% a su jefe y ese jefe le da otro porcentaje a su jefe y así la corrupción es crimen organizado y si no entendemos que la corrupción es crimen organizado entonces difícilmente vamos a encontrar la solución y la investigación para mí y la inteligencia es fundamental pasamos entonces a la pregunta de Mayer Mugarte está noven en el plan algunos planteamientos sobre qué hacer con la medida de la corrupción asociada a el otorgamiento de permisos y derechos del Estado por ejemplo tal tal ilegal ilegal no ilegal pero conseguir ilegalmente unos permisos en estos casos generalmente se ve la simplificación pero eso no basta porque este tipo de procesos requieren de una evaluación previa efectivamente no se puede explicar cosas como decir su iniciativa positiva ¿cuál sería su planteamiento para atender o para tratar de erradicar este tipo de corrupción? te voy a mencionar uno que me parece fundamental es el monitoreo y el seguimiento las entidades del Estado como usted sabe son entidades que no cuentan con el presupuesto ni los cuadros técnicos para poder hacer la fiscalización y ahora en mi mente han aparecido tres entidades por ejemplo que tienen que ver con eso y no tienen los dientes entonces no es solo el tema normativo sino también la capacidad institucional del Estado para hacerlo gracias y tu correspondería el turno a Luis Salazar uno hablando justamente del tema del riesgo del sector privado y segundo muchas veces hemos conversado de construcción a nivel de hacer empresas hay dos temas que han mencionado uno que es organizado en el cual estamos totalmente de acuerdo y hay uno que nos preocupa que es uno que varias veces se ha hablado que es el de dotar de dientes a las instituciones y voy a mencionar uno que he mencionado a través de los diferentes candidatos que se han presentado que es por ejemplo a la Sunat a la Sunafil a Celepre a Copi se le ha dotado de más dientes pero al dotarle de esos dientes se ha creado un sistema que ha complicado tremendamente a las empresas y está haciendo muy difícil de poder hacer la Voz ¿cómo evitar a la hora de darle los dientes a estas instituciones que no se conviertan en el problema que hoy se han convertido las instituciones que acaban de mencionar? Yo quiero nombrarte sobre un caso que es la Sunat yo creo que esos dientes que se han dado a la Sunat por un lado tienen que venir de la mano con un nuevo enfoque la Sunat no ha sufrido una gran transformación desde inicios de los 90 tiene un enfoque más o menos parecido que es el enfoque que se concentra en la recaudación como fin último cuando el objetivo de las entidades recaudadoras es generar valor y cuando una economía crece como la de Perú necesitas una Sunat que acompañe a la empresa que le facilite la vida una de las cosas importantes que vamos a hacer nosotros son unos cambios dentro de la Sunat de incentivos que hay dentro de la organización que son contraproducentes como por ejemplo el sacar más impuestos de las empresas por multas que ya son las que pagan cuando el incentivo debería ser de los funcionarios que consigan bonos de productividad por las empresas que no pagan impuestos y que deberían deformar entonces el darle dientes tiene que irme la mano con un nuevo enfoque que es la de la zanahoria y el garrote pero que estudiamos política pública tenemos que generar el incentivo y la regulación pero cuando solo tiene la regulación y que es con el aporte entonces no funciona todo lo que usted está mencionando bien la intervención de Eduardo Dargán gracias en la presentación y en la presentación de la presentación del plan de gobierno y las discusiones públicas se hace mucho énfasis en el técnico en alianzas en la gente pero yo exhalo un poco más de hablar de política más que cuando se habla de política es para hablar de los dinosaurios como algo humano pero yo tengo varios dinosaurios que me caen muy bien y que son políticos de larga data pero si es un tema de tiempo en el sistema Eduardo Mora para mí es uno de los dinosaurios favoritos peleados con las universidades de pésima calidad y ha pasado una reforma con trucos usos del político que sabe ¿cómo Julio Guzmán nos garantiza que él puede tener ese tipo de maniobra política también un partido nuevo con cuadros nuevos que tal vez no tiene ese conocimiento de la cancha que permite pasar este tipo de reformas que ha funcionado en primer lugar quiero precisar el concepto de dinosaurio el dinosaurio no es la persona que tiene 30 o 40 años en política el dinosaurio no es la persona que tiene 60, 70 u 80 años el dinosaurio no es un estado biológico es un estado mental hay personas que tienen 30 años y son teloráticos y eso quiero dejarlo bien en claro yo pongo el gorro en el que se lo tante es su problema para mí dinosaurio es una persona que no ha logrado entender que para que el país dé el salto al desarrollo se necesita más que el crecimiento económico que para que el Perú dé el salto necesitamos invertir en nuestros talentos los economistas decimos que los países progresan no porque acumulan inversión sino porque acumulan talento la inversión va donde está el talento para mí dinosaurio es una persona que vive en un mundo que ya no existe que no usa las tecnologías las oportunidades que hay en el mundo de hoy para mí dinosaurio es una persona que no entiende el rol del Perú y de en el mundo y la inmensa oportunidad que se está yendo de nuestros ojos en no entender que el Perú debe de conectarse con Asia y todas sus políticas fiscales cambiarias de infraestructura de educación tienen que estar vinculadas a eso porque en los próximos 50 años eso va a ser el vehículo no el enfoque el vehículo que nos va a permitir llegar al desarrollo sabemos que estamos en el tiempo de asistir que sería mejor ampliar un poquito la presentación y darle la oportunidad de unas preguntas a nuestros panelistas de manera muy breve por favor regresamos entonces a Fernando Garrae quiero formularle una pregunta sin ningún ánimo hostil tal como ha sido interpretada antes si no fuera elegido usted ¿cuál podría ser digamos como hipótesis no es cierto no es un deseo ni una predicción pero ¿cuál sería cómo ve su rol eventual si no fuera elegido presidente? a ver el 2021 no vamos a postular porque no hay reelección julio ¿cuál es un deseo? ¿cuál es un deseo? ¡julio! 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 ¿Cómo atraemos talento? ¿Cómo atraemos talento al Estado, al Poder Judicial, a la Contraloría? ¿Qué va a hacer para atraer talento? Hay medidas de corto y de más mediano plazo. Las de mediano plazo es que tenemos que tener continuidad en la reforma educativa que ya comenzó. Y ahí ni yo ni el partido va a ser mexicano. Y las presiones que uno tiene para decir que este gobierno hizo mal esto o lo otro son tremendas todos los días en los medios de comunicación. Y yo trato de esquivarlas cada vez que pueda. Porque decir que la reforma no ha comenzado es una mentira. La reforma ya comenzó. Y lo que nosotros vamos a hacer es fortalecerla y continuarla. Y vamos a fortalecerla con casos muy concretos. Como por ejemplo, concentrarnos en la niñez. Entonces, las capacidades cognitivas comienzan ahí, de cero a cinco. Y si uno agarra el presupuesto de educación y lo divide entre educación inicial, primaria y secundaria y superior, el tercer lugar no tiene la niñez. Cuando debería ser lo contrario, como en los países desarrollados. Invertir en educación significa comenzar a generar una nueva generación de peruanos que en los próximos 20 años sean los que finalmente nos llevan al progreso. Pero eso es una visión de mediano plazo. En el corto plazo, yo he identificado dos variables cuando he sido funcionario del Estado. Uno es confianza. El funcionario, el técnico, el buen técnico, quiere estar en el Estado porque gana credenciales. Porque se siente orgulloso de estar en el Estado. No quiere involucrarse con un liderazgo en el cual no cree. No quiere involucrarse con una visión que no comparte. El técnico, peruano, no es una escasez. Usted ha estudiado en los Estados Unidos. Usted ha trabajado en los Estados Unidos. ¿Cuántos peruanos hemos conocido que son brillantes en el BID, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, por nombrar solo tres lugares y en una sola ciudad? Muchas de esas personas estarían dispuestas a venir a trabajar al Estado si les damos una visión, si les damos un plan, si los hacemos sentir orgullosos que pueden venir al Perú para contribuir. Y la segunda son los sueldos. Cuando yo pasé de Washington a venir al Perú, mi sueldo terminó siendo la tercera parte de la jornada. Y eso, independientemente del amor que uno tenga por la patria, es un incentivo que es importante. Y eso tenemos que mejorar. Y tenemos que decirle a todos los populistas que dicen que elevarle los sueldos a los funcionarios de altísima categoría es un error, no. Eso va a beneficiar al Perú porque necesitamos hacer gestión de calidad. Y esa gestión tiene que estar amarrada a una reforma del servicio civil, en la SUNAT que no existe, en el Estado que no existe. De esa forma estoy seguro que vamos a traer talento. Ahí está. Gracias. Gracias. Yo tengo un comentario ahí. Coincido plenamente con el tema de los funcionarios con miedo. Lo hemos vivido muchas veces. Y también dentro de ese miedo ha habido una especie de psicosis de acercarse al sector privado, escuchar al sector privado para tratar de combatir o cambiar normas que están propiciando corrupción, entre otras. ¿Cuál es el rol que piensan que pueda tener el sector privado en un posible gobierno de ustedes? Creo que una de las grandes facultades del ser humano es escuchar. Y una vez algún pastor me dijo de que esa era una de las razones por las cuales nos habían dado dos orejas y solo una boca. Y creo que eso es fundamental. El día en que el presidente de la República sea una persona solitaria, ese día el Perú se quedó sin visión y sin plan. Porque la única forma es escuchar. Pero ojo, no solo escuchar a los empresarios, sino también a los sindicatos. Y también a las comunidades y los pequeños productores. Pero escucharlos a todos. Yo creo que ese diálogo, esas puertas abiertas, esa capacidad de conversar, esa capacidad de intercambiar información que en el sector privado abunda y que en el Estado no hay. ¿Dónde están las oportunidades? ¿En dónde tenemos que estar? ¿En dónde tenemos que entrar? Igual con los trabajadores. Es algo que en mi gobierno va a ser la pauta general. Y solo voy a dar una razón para eso. Mi personalidad. Yo soy una persona que toda la vida he tenido que transar, he tenido que dialogar, he tenido que conversar. Con mi familia. Yo tuve una familia de 12 hermanos. Y yo era el número 11. Entonces no conversar era un suicidio. Gracias, Eduardo. Bien. La familia es el que ya tiene que despedirse el candidato, pero la última, Eduardo, y cerramos. ¿Qué cambiaría en el enfoque de la Contraloría de la cual yo estaba hablando? ¿Qué cree que es equivocado en la forma como viene a hacer? Hay un par de cosas, como lo mencioné. Es que la Contraloría revisa las irregularidades una vez que las licitaciones ya se han entregado. Con lo cual es una evaluación exposta. Cuando nos ahorraríamos un montón de tiempo y plata, si los funcionarios fueran parte de los equipos que diseñan estos procesos. Un tema importante, por ejemplo, un ajuste particular en la Contraloría. Es el tipo de auditorías que hacen. Hay auditorías financieras y también hay auditorías de desempeño. Las financieras te dicen los mongos involucrados. Pero el desempeño te dice si efectivamente la obra que se construyó tuvo el impacto que se supone debida de poder. Y eso es ahí también donde la Contraloría tiene que tomar las éxas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el último candidato presentando. En este foro anticorrupción de proética. Una frase muy fuerte. Los corruptos son... Porque malos elementos de la policía, fiscales, jueces, están involucrados en mafias. Debido a la corrupción, no tenemos seguridad jurídica. Porque en el Perú se falsifica todo y a nadie le importa. Debido a la corrupción, tenemos problemas en el sistema de salud. Porque las medicinas se sobrevaloran. Porque las chispitas que le llegan a los niños no le llegan a los tiempos que se requieren. Les quiero poner un caso particular. Solo uno, para tener idea del impacto que esto puede tener. A fines del año pasado, la Contraloría identificó en el proyecto del Gaseoducto del Sur irregularidades por 136 millones de dólares. 136 millones de dólares en irregularidades en un solo caso. Con esa plata, hubiésemos podido conectar a 30.000 familias en el Perú con agua potable y alcantarillada. 30.000 familias. Hubiésemos podido construir 3.500 pistas del tamaño de 100 metros. Hubiésemos podido construir 2.300 centros de salud bien equipados a nivel nacional. Y lo más doloroso es que con esa plata hubiésemos salvado la vida de 300 niños que el día de hoy tienen cáncer en el Perú. Por eso los corruptos no son solo delincuentes. Los corruptos son traidores a la patria y deberíamos de tratarlos como tal. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? De varias formas. Como les digo, la lista de lavandería es inmensa. Lo importante es la visión y el don. Primero, vamos a involucrar a la población. La población tiene las ganas de apoyar al Estado y no sentir y solo observar que el Poder Judicial y el Ministerio Público lo pueden hacer todo. Y por esa razón vamos a crear un sistema de recompensas. Así como en los años 90 se creó un sistema de recompensas para identificar a terroristas, que fue muy exitoso, nosotros también vamos a crear un sistema de recompensas en donde todos los peruanos que denuncien casos de corrupción van a tener incentivos. Siempre y cuando tengan evidencia. Tenemos que empoderar a la gente para que nos apoyen, para que trabajemos juntos contra la corrupción. Tenemos que modernizar y fortalecer todas las entidades del Estado que el día de hoy luchan contra la corrupción y que paradójicamente son aquellas entidades que peor percepción tienen en lucha contra la corrupción. Y quiero comenzar por la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que fortalecer su capacidad de investigación e inteligencia. A través de la investigación y la inteligencia vamos a poder dar un golpe muy duro a la corrupción. Yo les quiero recordar un caso muy emblemático. En ese caso cayeron jueces, fiscales, empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas, inclusive gente de la sociedad civil que nadie podía pensarlo. Y cayeron porque 200 personas, 200 efectivos de la Policía Nacional, que en ese momento se llamaba la PIP, lograron desbaratar esta red, este crimen organizado. En esa época, en 1985, habían 15.000 efectivos haciendo investigación. ¿Saben cuántos tenemos el día de hoy? Solo 4.000. Hemos pasado de 15.000 a 4.000. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué eso ocurre en el Perú? Yo les voy a dar la respuesta. Eso ocurre porque al sistema no le conviene fortalecer la investigación de la Policía Nacional. Porque los primeros que van a caer son algunos de ellos. Como pasó en el 85. Nosotros vamos a fortalecer a la Policía Nacional. Y vamos a hacer lo que era y más. Más allá de la Policía Nacional, tenemos que promover cambios normativos en el Ministerio Público. Y son muchos. Pero les voy a mencionar uno. La independencia de los fiscales. Lo que ocurre hoy día en el Perú es que cuando un fiscal recibe un caso, por arte de magia, al día siguiente lo removieron de puesto. Por razones que nadie puede explicar. Nosotros tenemos que darle autonomía a los fiscales. Para que no sean manipulados. Y para que no reciban órdenes superiores. En el Poder Judicial vamos a promover también cambios normativos importantes. Uno de ellos, quizás el más importante, es cómo seleccionamos a nuestros jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura es el equivalente en una empresa como el Departamento de Recursos Humanos. El que selecciona a los trabajadores. Si el Departamento de Recursos Humanos de una empresa no funciona bien, ¿qué tipo de trabajadores va a tener esa empresa? El Poder Judicial es igual. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene ese deber. Y la pregunta es, ¿tiene a los miembros adecuados? Yo no lo creo. Tenemos que cambiar el proceso de selección. Y en ese sentido, nos vamos a adecuar y vamos a escuchar las propuestas de transparencia para poder mejorar la credibilidad y la representatividad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.